Muchachos, bienvenidos a otro video. Era solamente para comentarle que desde el momento que publique este video, hoy sábado 7, voy a estar en directo hasta mañana 8. Voy a hacer 24 horas de directo. Durante el sábado 7 y parte del domingo 8, voy a estar en directo. Si queréis pasarte un rato, saludar, decir pelutudeces, hablar o charlar un rato mientras me matan, sos totalmente bienvenido. Así que, nada, era solamente para comunicarles eso. Espero que disfruten del video. Adiós. Ah, cómo se tranca, boludo, para un poco. Timing del timing. ¡Gazetirri! ¡Oh, shit! ¿Me acaba de pegar un tiro al lado? Hay alguien disparando con un M700 acá. Allá, mirá. ¡Uy, son dos, bacho! Son tres, creo. Vamos a infiltrarnos. Infiltraron, infiltraron. Infiltraron. Me vio esa... ¡No sabía que eran tres, boludo! ¡No sabía que eran tres! Pensé que eran dos nomás. Pensaba quedarme al lado de él y después pegarle, boludo, como si fuera un amigo de ellos. ¡Uy, qué cagazo me pegué! Pensaba quedarme al lado de ellos, boludo. ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Dame una venda! ¡No, no, 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 no! Esto no, no. No, las cosas no funcionan, así que acá. ¡Ay, sos un capo! ¡Sos un capo! ¡Ay, sos un capo! ¡Holy shit! ¡Uh, hay otro! A ver si le puedo dar a ese. Esto le estaban disparando a alguien, así que... Me hubiera encantado que me saliera bien esa, boludo. Bueno, me está afectando a mí. ¿Quién se muere primero? Yo, el personaje, boludo. Lo bueno es que estoy hecho pedazos y no estoy sintiendo dolor. Viste que a veces te pegan un tiro y te fracturan, lo que se ve. Tenés toda la vista nublada, no ves nada. Tengo, no tengo estómago, no tengo las dos piernas, pero dolor no siento, eh. Tranqui. Una pilgrim ahí. ¡Oh, shit! Creo que lo vi allá arriba. No, fue las texturas que cambiaron. Bueno, voy a tratar de ir rápido a Extracción, malo. No tengo nada, pero para andar así en la partida. Más vale ir medio recto. Capaz que le pegamos un tiro en la cara a alguien. Sin querer. Papá, 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 papá. ¿Rápido? Sí, bueno. Entre comillas, rápido. Una miel. Un poquito de miel, una cucharadita de miel y se ve cómo estamos. ¡Ah! ¡Ah! No sé de dónde me dispararon, boludo. ¡Jejeje! ¡Bah! Gracias, amigo. Mil gracias por ese prime. ¡Qué grande! Te agradezco un montón, boludo. Gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Reptile Gamer, muchas gracias por el follow. ¡Tai, te lo agradecí! Sí. ¡Uy! Ya encontré partida. La puta madre. Quería traer la comida, boludo. Gracias, Nahuel. Gracias por el follow, boludo. Ya vendí tres anillos. Te van a pedir, creo que, tres anillos, tres relojes y no sé qué más. ¿Por qué vas sin casco? Porque siempre me pegan en la cara. Lleve casco, no lleve. Siempre me matan, boludo. Entonces ya me desistí. Y digo, a la verga los cascos. No los quiero más. Me ahorro movimiento, me ahorro peso, me ahorro plata. Y me voy a morir igual. Entonces, perfecto. Gama Snake. Gracias, amigo. Gracias por el foro, man. Todo bien. Ya me tienen acobardado los inicios de la pelea, boludo. Porque es al inicio de cada pelea que me muero. Si empiezo a hacer spray con alguien de frente, en las primeras balas que me tira, estoy muertísimo. No tiene sentido, boludo. Es increíble. Ok. Vamos a ver acá. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 Es un NPC What the fuck? Eso fue un tiro hacia mi, no escuché nada Pero no hay nada, si, dale guay, joya Joya, allá, mira Creo que son un NPC igual Puta Tana del otro lado creo Chiñita Yo tiro por todos lados y no veo a nadie Sabes que voy a pegar la vuelta por allá Che no puede ladrar tanto el perro del vecino, boludo Este animal tiene algo, eh Estoy buscando ángulos para snipear Pero es que Solo que me vaya a rushear Tira el rifle a la mierda y me vaya a rushear, mira No, ahora que no se Voy a volver a la torre Ah, a la torre digo, a... Si, a la torre allá A ver si veo los de... Por lo menos para matar a Scab Hay alguien acá No, ahora que no se ven No, ahora que no se ven Ni dejes de al En el estilo de delitos En un tipo de junto No, entonces este es un trato Die, scav! Si tuviera granada, boludo. Vos tranqui, vos trancate todo lo que quieras. Vos trancate todo lo que quieras, que no pasa nada. Venga hermoso la 5-7-6, divina boludo. ¿Bailas bien Anubis? Vaila mejor de lo que piensas. Baila mejor de lo que piensas. Baila mejor de lo que piensas. ¿Lo cerraron hoy, boludo? Porque yo ayer... ¡Eh! ¡Dejame hablar! ¿Ayer estaba cerrado eso? ¿Digo abierto? ¡No! 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 ¿Dónde me lo quiero poner? ¿La armadura te salvó? Se... ¡Tenía granadas el pibe! Ok... ¡No! 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 Le dolió el tiro, ¿eh? ¿La habré matado? No, ¿no? No tengo más Pero nada Me partió al medio, boludo No, no, no La K tiene malas balas Y el sniper no me daba tiempo Para apuntar Quedarme quieto A apuntar y disparar Me mataba él antes ¿Le tiramos shampoo en los ojos? No, no, creo que es justo Venga para acá No me fallas Mal, boludo Le metemos shampoosazo en los ojos La protección nos queda muy poquito Lo que me ha sorprendido hasta ahora Es que no me han pegado en la cara, boludo Increíble Y no me quedan más curas, ¿eh? El pibe de atrás no tenía curas, ¿no? Acabo de escuchar a alguien adelante Lo quiero escuchar otra vez Para pararme y saber dónde está Una vez más Camina una vez más No quiero pararme y que me escuche Y yo Y él que me dispare primero No sé Escuché derechito a alguien adelante mío Voy rodeando hacia el lugar donde estaba él hoy ¡Suscríbete! Yo soy el blog ¡Suscríbete! ¿Qué? No, este no puede ser el que hayamos matado nosotros ¡Lo maté, boludo! ¡Y lo lootearon! No, no puede ser No, lo lootearon, amigo Nunca pensé haberlo matado ¡No! Voy yendo porque tengo poco tiempo Ni las migas, boludo Unas No, era un puto Joder, puta Me pegan en el brazo, boludo Esto tienen un co... No, pará Me encantaría La puta madre con el puto NPC, boludo Amigo, quiero ir a ver qué está pasando ahí Ahí me tengo que arreglar el brazo ahora ¡Dios! ¡Dios! Ok, es 별 Ok, es nada Me quedo sin curas, eh Eso era un fast MT, eh Está muerto Son dos, eh Son dos Pasó, el otro siguió Este va a quedar que bueno el compañero, seguro No, el compa me va a tirar, me va a tirar granada, seguro Podríamos arriesgar a ir Por el tiempo, digo Lo que podríamos hacer es dejar todas mis cosas A ver ¡Gracias! Me voy, me voy así, boludo No me da tiempo, creo ¡Qué pena, boludo! Si tuviéramos Ruaf Si fuera seguro Ruaf Lo tiras el otro si alcanzas Bueno, ahora ya me alejé demasiado, boludo ¡Ay! Si tuviera bote Acabo de escuchar a alguien Es alguien que vas a traer allá también ¡Fuck! 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 No sé dónde se metió Estaba ahí Estaba tirado por ahí Seguramente era algún escabo Ratas de arbusto mal Boludo Hijo de puta Lo escuché Nahuel Amigo Muchas gracias Hola Qué grande Te agradezco un montón Boludo Nice Chichis En Ruaf hay que pagar rublos No Es una extracción que no siempre está abierta Entonces no quería arriesgar Lootear el otro Aunque nos daba tiempo Pero está Por las dudas Si te tenía con el otro No llegaba así Mal boludo Qué pena Si tuviéramos Ruaf Llegábamos Cuántas horas llevas más o menos en Tarkov Llevo 600 600 y poquitos de horas Cuánto te costó agarrarle la mano Le estoy agarrando la mano todavía boludo Pero yo soy medio lerdo Yo soy medio tardito Y me cuesta un cacho Yo soy medio